Amigos, les saluda Reggie, bueno me encuentro aquí en Barranquilla visitando a mis amigos de Magazine Espectacular que están super activos ahí con las notas en las redes, en Facebook, en toda la mente Y solo déjame ser tuyo, la noche es pasajera Siento una atracción, ven dejemos que suceda No lo pienses, dímelo Magazine Espectacular